El 6 de Reyes, la fecha en que Valledupar cumple años, es la misma fecha en que se va de este mundo uno de los más versátiles acordeoneros no nacido en tierras vallenatas, pero sí influenciado por la diáspora musical que recorrió el Magdalena Grande. Nuestra historia de hoy es 6 de Reyes, una fecha misteriosa. El 6 de Enero de 1550, cuentan los escribanos y cronistas que fue fundada la ciudad de los Santos Reyes del Valle de Upar, la ciudad que hoy alberga las figuras legendarias de lo que siglos después se llamó el Vallenato. Esta es la misma fecha en que los Reyes Magos, guiados por una fulgurante estrella, recorrieron valles, montañas y el inmenso desierto hasta llegar al portal de Belén en donde estaba el recién nacido Mesías. Ese mismo que 33 años después sería sentenciado y crucificado, pues hoy, 473 años después, cuando en Valledupar se inició la celebración de la fundación de la ciudad de los Santos Reyes, los vallenatos, amantes del folclor, reciben la noticia de la muerte del versátil acordeonero Víctor Rey Reyes Leuro, quien perdió la pelea ante un agresivo cáncer de páncreas que le fue detectado hace algunos meses. ¿Es este 6 de Reyes una fecha misteriosa? ¿Qué fueron a ser los Reyes Magos y por qué los detalles que llevaron al niño Jesús en Belén? ¿Alguien nos podría explicar el significado del incienso, la mirra y la miel llevada al niño Jesús en su portal? Lo cierto es que aún nos pone más misterio el asunto que este 6 de Reyes a las 6 de la mañana en la ciudad de Bucaramanga le dijo adiós a su acordeón y sus seguidores Víctor Rey Reyes, despidiéndose de todos en medio de la fiesta de Reyes y la celebración de la fundación de la ciudad de los Santos Reyes. Víctor Rey Reyes fue exitoso con todos sus vocalistas Eber Vargas, Jesús Manuel, Miguel Morales, Jorge Luis Ortiz y Gaby García. Se conoció recientemente que sería el acordeonero de la renaciente agrupación Los Diablitos, pero no hubo acuerdo económico con el representante de la marca Juan Manuel Gélez. Su último producto musical fue con el mono Zabaleta con el tema de Teodoro López, El Enamorado. La partida del diamante negro del vallenato o del coloso Víctor Rey Reyes pega duro en los amantes del folclor del valle. Esto es contradictorio. Felicitaciones a los vallenatos en el cumpleaños de su ciudad capital y nuestras condolencias a los familiares, amigos y seguidores de Víctor Rey Reyes. Paz en su morada. Ah, a propósito, este año y solo en Colombia los Reyes Magos no llegan el 6 de Reyes. Se le retrasó el camello. Llegarán a Belén el próximo lunes festivo. Así es, tristes, adoloridos por la partida de Víctor Rey Reyes, ese gran acordeonero de la música vallenata. Paz en su tumba. Nuestras condolencias a sus familiares y a todos sus seguidores. A la ciudad de Valledupar. Felicitaciones. Y que ojalá todos podamos hacer esta ciudad la ciudad sorpresa caribe que fue en el pasado. Recuperarla. Llevarla a ese gran nivel que ha tenido durante muchos años. Y pues, por supuesto, pedirles a ustedes que nos sigan acompañando, que nos compartan, que les den like a nuestros contenidos. Y además de eso, pues, hacer la respectiva suscripción a nuestro canal. Allí abajo en la campanita está para que haga su suscripción. Aquí, a través de Facebook, nos pueden enviar estrellas, nos pueden ayudar para seguir haciendo este tipo de contenidos para ustedes. Dios los bendiga a todos. Esperen nuevas historias. Dios los bendiga a todos.